Bueno, no sé si hay algo más que te gustaría aclarar, Raúl, es muchísimo, sí, yo te sugiero que, bueno, que lean el libro, ¿no es cierto?, es decir, eventualmente, si, ¿cómo podemos, cómo le podemos decir a la gente que se pueda comunicar con vos, de alguna manera que lo pueda adquirir, o a través de una editorial, o librería? Una alternativa que se me acaba de ocurrir es que vos te lleves libros, y los vendas vos allá, ¿no es cierto?, a quien, o lo ofrezcas en alguna librería, o llevate uno. Por ahí gente que no escucha de otros países, inclusive, y demás. Me parece perfecto. Bueno, ahí hay un mail, ¿no es cierto?, es mío, mi email, ¿no es cierto?, que está en el final del libro, ¿no es cierto?, ahí está el glosario, cuando termino la parte del libro, la parte del libro, exactamente, ahí hay un mail, raúlbol, con doble L, arroba yahoo.com.ar. Exactamente. Muy bueno. Hay un teléfono, hay una dirección de correo, en fin, están todos mis datos allí, donde todo aquel, como dice en la última parte, si lo alcanzas a leer, todo aquel, los últimos dos o tres renglones, todo aquel que tenga algo que decir, algo que compartir, ¿no es cierto?, para ser... Pertinente, claro. Exactamente, va a ser muy bien recibido. Acá en la calle Salta, en Capilla del Monte. Exactamente. Bueno, esto, yo creo que, por lo menos no creo que sea mucha la gente que sepa que esto, porque esto es muy fresquito. Absolutamente. Así que bueno, esperemos que esta participación en nuestra web también sirva para que se difunda, ¿no? Claro, yo te cuento, yo tuve un encuentro con un extraterrestre, con un gris, ¿no es cierto?, que fue un encuentro maravilloso. ¿En qué año fue esto, Raúl? Creo que fue en el 2002, me parece que fue. Antes de los sueños todavía. Sí, sí. Dos años antes. Mucho antes, mucho antes, mucho antes. Dos años, porque fue en el 2004. En el 2004 fue lo del encuentro con este ser, ¿no es cierto?, y esto fue por 2001-2002. Lo tengo como referente porque mi compañera en ese momento era mi ex mujer y yo me separé en el 2002, así que fue antes de eso. Por eso, tuve un encuentro también a nivel mental, ¿no?, donde no fue como el encuentro que tuve en la ciudad interterrenada, es que lo vi con los ojos físicos. El encuentro con este ser fue con los ojos cerrados. Yo algo les conté la vez anterior, ¿no es cierto? Bueno, en el libro está con detalles, ¿no es cierto?, cómo fue todo eso, o sea, de dónde se origina y en qué desencadena, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy interesante también, siempre me queda lamentablemente aquello de que, ¿por qué no estuve más tranquilo?, porque son hechos tan fuera de lo cotidiano, por ahí a lo mejor si me pasaría hoy tendría otra visión, tendría a lo mejor usufructuaría mejor el encuentro, o no, o se dio porque tenía que ser así en ese momento, y bueno, y a otra cosa, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor el mensaje era simplemente lo que yo estoy rescatando en el libro, ¿no es cierto?, pero, ¿qué quiero decir con esto?, siempre uno en el momento es tan fuerte la emoción que tiene uno de ver algo totalmente inédito, algo que uno, además siempre es sorpresivo, nunca, nunca, nunca fui a un lugar de, uy, voy a ver si tengo un encuentro en un centro terrestre, y se produjo, ¿no?, todo lo contrario. Todas las cosas trascendentes que me han pasado han sido siempre, como es, inesperadas, ¿no es cierto?, salvo la visita a la ciudad de Traterná, que también, de alguna manera, muchas de las cosas que me pasaron eran totalmente inesperadas, ¿no es cierto?, pero después me han pasado otras cosas, siempre han sido inesperadas. Entonces, uno, la sorpresa nos supera, o sea, nos anula, porque tengo algo de periodista también, yo tuve un programa de radio en alguna época, ¿no es cierto?, donde hablábamos sobre estas cosas y llegamos a hacer 120 programas con una amiga acá en una radio en la falda, y lo hacían, bueno, me sentía cómodo porque me gusta preguntar, ¿no es cierto?, y entonces esa alma de periodista no desarrollado, ¿no es cierto?, que, bueno, ante una circunstancia tan característica queda totalmente opacada, es decir, a mí no me sale nada, ¿no?, es decir, hacia lo mínimo elemental, y a lo mejor mi encuentro con este ser podría haber sido mucho más venturoso, mucho más fructífero si yo hubiera tenido la calma y la tranquilidad, de hecho, la relación se inicia con un estado de temor mío terrible por tener a alguien de esas características tan cerca mío, ¿no?, no tenía un metro, un metro y medio de distancia, y me miraba como si fuera una estatua, pero yo lo veía perfectamente, y él me veía perfectamente, y él veía lo que a mí me pasaba, ¿no?, tal es así que después genera las condiciones para que yo me tranquilice un poco, ¿no es cierto?, y podamos dialogar algo, pero un encuentro de esas características es para tener una charla profunda de muchas cosas, en ese momento no me surgió nada, me surgieron cosas muy, 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 muy elementales, muy vulgares, ¿no es cierto?, o sea, yo como ingeniero y como de alguna manera haber tenido un programa de radio, a mí me avergüenza no haber aprovechado esa circunstancia tan importante porque nunca más se me va a olvidar, y capaz que nunca más se me va a olvidar en la vida, ¿no es cierto?, que a lo mejor podría haber sido no solo importante para mí, sino para lo que uno puede transmitir, porque en esencia eso es importante, siempre me he preguntado muchas veces durante mucho tiempo por qué me han pasado cosas, y las cosas pasan, primero y principal, para poderlas transmitir en un marco de creencias, o sea, sin agrandar nada, sin tratar de ser lo más claro posible, y para poder transmitir a aquel que no ha tenido la posibilidad, de alguna manera de haber visto lo que puedo haber visto yo, que sepa que existen otras cosas, más allá de lo que vemos, ¿no es cierto?, y tengo una profesión que me avala, una trayectoria profesional, la cual no soy ningún pirado, ¿no es cierto?, tengo una vida absolutamente normal, tengo un negocio que lo llevo adelante, tengo una relación social excelente, ¿no es cierto?, no me llevo mal con nadie, ¿no es cierto?, entonces quiero decir con esto, que soy un ser absolutamente normal, o sea, no tengo ningún cable descolgado para el que fabula cosas, ¿no es cierto?, porque el que fabula, por algún lado lo muestra, ¿no es cierto?, y gracias a Dios yo no tengo, primero no tengo nada que ocultar, y segundo, de que como es este, de que esto que les cuento a ustedes, es lo que yo pude vivir, podrán compartir honor, podrán creerlos o no, es más, yo no les pido que me crean, simplemente les pido que lo analicen, y que saquen sus conclusiones, y como decíamos al principio de la charla, si esto sirve, coincidiendo con lo que yo puedo decir, para hacer que ustedes sean más felices, maravilloso, y si esto hace que ustedes piensen diametralmente opuestos, pero igual son felices, maravilloso es lo mismo, y ahí está toda la historia. Yo creo que tu libro llega en un año muy especial, porque el 2012 es algo que se viene hablando de hace mucho tiempo, para algunos catastrófico, para otros un cambio espiritual, para otros un punto de partida, un mojón cero para un nacimiento de una sociedad con una conciencia diferente. En definitiva, tu libro, que habla del sendero de la humanidad, es eso, es tratar de, a través de leerlo, y de interpretar un poco lo que nos contás, es meternos en ese sendero, y tratar de, como humanidad, empezar a caminar mejor, porque hasta ahora es como que hemos caminado un poco cada uno solo por su lado, entender que somos... Lo que pasa es que, digamos, no estamos tan mal, ¿no es cierto? Estamos donde debemos estar. Por ahí hay cosas que se tendrían que haber hecho mejor, ¿no es cierto? Pero la humanidad ha ido recibiendo distinta información, distintas cosas, de acuerdo a la evolución que tenía. Convengamos que esta sociedad en la cual vivimos no es la primera que fue el planeta, han habido otras sociedades. Partamos de la base que el ser humano irrumpe en el planeta hace 200 millones de años, ¿no es cierto? No el ser humano como el concepto que hoy tenemos, ¿no es cierto? El ser humano en etapas muy precarias, o sea, los primeros pobladores, ¿no es cierto? Donde la diferencia entre un ser humano y un simio, ¿no es cierto? Era el filo de una navaja, ¿no es cierto? Eran seres muy precarios. A partir de ahí han habido distintas evoluciones y ha habido, como es, sociedades que han tenido su momento de desarrollo, de crecimiento, de esplendor y de decadencia, ¿no es cierto? Sociedades que se han autodestruido, los remanentes retoman y así sucesivamente. Y hasta que llegamos a lo que hoy somos, ¿no es cierto? Y hoy, ¿qué es lo que somos? Somos 7 millones de almas encarnadas, ¿no es cierto? Donde hay una gran disparidad, ¿no es cierto?, de evolución álmica. ¿A dónde vamos? Y hay un alto porcentaje, o un porcentaje importante de la vibración álmica que está fuera de una brecha establecida que va a desaparecer de este plano. Es decir, ¿qué es lo que la divinidad tiene previsto? El planeta Tierra tiene que evolucionar. Para que el planeta Tierra evolucione, tiene que evolucionar la humanidad. Y para que la humanidad evolucione, tiene que desarrollar su capacidad de amar, ¿no es cierto? Y esa capacidad de amar, ¿cómo se muestra? En el nivel vibratorio de su alma. Y hay una brecha, hay un mínimo y un máximo vibracional donde está contemplado para que este fenómeno se produzca. Pero, ¿qué ocurre? Hoy en día, fuera de esa brecha, hay montones de almas que no dan la vibración. Entonces, esas almas van a ser retiradas de este plano y van a ser introducidas en planetas acorde a su vibración, ¿no es cierto? ¿Y cómo se manifiesta esto? De muchas formas. Por un lado, a través de despertar de la conciencia de las profecías. Hay gente que está dormida, viene alguien y le cuenta una profecía y se lo pone a pensar, lo sacude, se pone a investigar y ese ser empieza a descubrir muchas cosas que tiene en su interior, ¿no es cierto? Empieza a trabajar y inmediatamente empieza a elevar su nivel vibracional. Hay otros que directamente son sacados a través de catástrofes. Todas estas catástrofes atmosféricas, meteorológicas, terremotos, etcétera, 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 son desencarnaciones en masa de seres que por su vibración álmica nunca en esta etapa que estamos van a alcanzar el nivel vibratorio que necesita el planeta, dentro de los seres encarnados, para evolucionar de plano. Hay una media, hay una brecha entre un máximo y un mínimo. Los que están fuera de eso no van a poder participar de este cambio porque son almas jóvenes, porque han distraído demasiado su camino, no lo han aprovechado. No han hecho el sendero hacia la luz, como se muestra en la etapa del libro, ¿no es cierto? Igual esto también hay que entenderlo, Raúl, según lo que yo veo, que es el camino de cada uno, es decir, si hay que repetir el año y volver a hacer la primaria. Pero eso no es ni un castigo ni un intento. No está animado ni bien, no. No, no, o sea, esas almas que van a ser sacadas, o que ya han sido sacadas de este plano, y van a encarnar en otros lugares, no es un castigo ni un premio. No, es simplemente, porque a lo mejor esas almas que hoy en día no dan para el perfil, o sea, la brecha en la cual nosotros vamos a vibrar, ¿no es cierto?, en un futuro, ellos van a hacer su trabajo porque a lo mejor les toca reencarnar en un planeta, ¿no es cierto?, donde el nivel de evolución es muy inferior, y ellos van a ser maestros de esos que están atrás. O sea, hay un dicho, porque en el libro hay una parte dedicada a frases, frases trascendentes, ¿no?, que dice que en la economía de Dios nada está de más. Y esto es una gran realidad. Es decir, que todo lo que pasa, hay una causa y hay un efecto. Hay una cosa que yo, que he dicho en alguna reunión que me ha tocado, y me ha, digamos, ganado la antipatía de mucha gente, que en alguna reunión he dicho, los milagros no existen. ¿Cómo que los milagros no existen? Pero mira esto, no, no, los milagros no existen. Ustedes entienden milagros a hechos que violan las leyes divinas. Y eso no es así. O sea, viola, entre comillas. Fenómenos, lo que existen son hechos o fenómenos que nuestra ciencia aún no ha descubierto. Como diría el benemérito y nunca bien ponderado amigo Albert Einstein, ¿no es cierto?, Dios no juega a los dados. ¿Qué quiso decir con esto Einstein? Que nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Todo hay una causa y hay un efecto. Hay una ciencia. O sea, cuando digo que Dios, el cosmos, el universo, o ese espíritu maravilloso, universal, querramos llamarle, ¿no es cierto?, digo Dios porque sintetizo en esas tres, cuatro letras, ¿no es cierto?, algo que para nosotros es inimaginable, dispuso leyes. Todo responde a física y matemática. Todo es física y matemática. ¿No es cierto? Detrás de una causa hay un efecto y detrás de un efecto hay una causa. Entonces, ¿qué pasa? Todo responde a algo. Con consecuencia, ¿qué quiere decir con esto? Dentro de ese plan que el cosmos tiene previsto para el planeta Tierra, bueno, hay una brecha. O sea, hay un nivel vibracional para que la Tierra pueda ascender de plano, ¿no es cierto? Para eso tiene que la humanidad vibrar en una frecuencia más alta, ¿no es cierto? Entonces, iba a haber una brecha. Por eso están mandando seres para levantar la vibración. Por eso se mandan distintas maneras para quitar la oportunidad a que cada uno haga su trabajo, ¿no es cierto? Pero va a haber gente, va a haber seres que no van a alcanzar por su decisión, porque son almas jóvenes que todavía le faltan muchas encarnaciones para evolucionar, por la razón que sea. Esta ley universal dice, estos seres los vamos a poner a trabajar en otro sitio que esté acorde a sus posibilidades, ¿no es cierto? Y estos otros van a seguir trabajando en lo que viene, y así sucesivamente. O sea, todo en un marco de absoluta justicia. Por eso todo lo que pasa no es ni castigo ni premio, es causa y efecto, ni más ni menos. Es física y matemática, todo responde a leyes. Como los planetas se mueven, hay leyes o ecuaciones matemáticas que definen los movimientos de los planetas. Después de esto pasan todos los órdenes. No hay nada que escape a la ciencia. Lamentablemente todavía nuestra ciencia en muchos aspectos está muy lejana. Tenemos una lucecita maravillosa que se ha prendido allá por los años 1920-1930, que es la física cuántica. Cuando Newton define la física newtoniana, es una historia que es acorde al momento de la sociedad, y de la cual muchos nos regimos todavía. Pero la física cuántica, en los años 1920-1930, definido por grandes físicos y filósofos de la época, nos trajeron un montón de cosas, de elementos, con lo cual nos demuestra que hay cosas que no las vemos, pero que sí están. Y también, y esto está corroborado con la famosa ecuación de Einstein, que energía es igual a la velocidad de la luz, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto?, E igual a M por C al cuadrado, ¿no es cierto?, donde nos dice que todo es energía, que esto es otra gran definición, ¿no es cierto?, la física cuántica por un lado, donde nosotros a través de nuestra actitud definimos lo que viene, o sea, nuestra capacidad, nuestra mente a través del pensamiento puede manejar las cosas materiales, entre comillas, en esencia es toda energía, ¿no es cierto?, es decir, podemos hacer que nuestra vida sea un paraíso o un infierno, de acuerdo de donde nos paremos a mirar la vida. Esto es mucho más profundo y creo que va a ser el tema de mi próximo libro, ¿no es cierto?, de alguna manera vincular a través de un lenguaje simple y sencillo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, la física cuántica viene a llenar el bache que existe entre lo que decimos esto es material y esto es espiritual. El hombre dice esto es espiritual, esto es material, esto es muy materialista, esto es muy espiritual. ¿Y qué hay en el medio? Un gran vacío. Ese vacío lo está cerrando la física cuántica a través de los grandes desarrollos. Entonces, convengamos que yo, por ejemplo, yo estudié física cuántica en la universidad, en la materia que se llamaba física 3, en ingeniería estudiábamos física cuántica, ¿no es cierto? Pero en ese momento, estamos hablando de los años 70, ¿no es cierto?, a nadie se le ocurría vincular la física cuántica con los hechos cotidianos. O sea, nosotros nos veíamos solamente, o sea, nos metíamos dentro del átomo y la estructura, o sea, los elementos subatómicos, ¿no es cierto?, se comportaban como partículas, como ondas, de acuerdo a la participación del observador. O sea, el observador era capaz, por el mero hecho de observar o de hacer una experiencia, de determinar que un elemento se transforma en partícula o onda o sorpresa. Si nosotros partimos de la base, que estamos hechos de átomos, y los átomos están hechos por partículas subatómicas, a través de nuestro pensamiento podemos hacer que esos componentes subatómicos se comporten como átomos, como partículas, como ondas, y eso define situaciones. Por eso se asocia a los destinos de cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo pensamos, porque con la mente somos capaces de crear, y ahí viene, y ahí viene. Pero en aquella época, no, en la época que yo estudiaba ingeniería, esto no se pensaba. Pero hoy en día, los grandes estudiosos de la física actual, es maravilloso escucharlos, porque realmente parecen maestros esotéricos. O sea, uno lo escucha, estamos hablando de científicos, científicos de laboratorios de altísimo, altísimo vuelo a nivel mundial, ¿no? Bueno, y les digo más, esto es lo que de alguna manera se da a conocer. Claro. Que siempre hay limitaciones, porque hay intereses por las cuestiones bélicas, etcétera, etcétera. Y también porque hay intereses de sometimiento. Convengamos que en esta bendita sociedad, no sé, no todavía existen seres maquiavélicos. Ah, sí, obviamente. Que utilizan su poder manifestado a través del conocimiento y la tecnología para someter, para su fin. Y de hecho, le abramos un diario, preguntamos un noticiero y enseguida vas a saltear de qué estamos hablando, ¿no? Yo comparto con vos, Raúl, que la física cuántica es el futuro. Yo desde el momento que empecé a meterme un poco en lo que significa la física cuántica, creo que, y terminan, comparto con vos, terminan hablando, parecen más esotéricos que científicos. Y son científicos. Pero bueno, los que se quedan arcaicos, digamos, en lo que marcan las universidades. Sí, la física newtoniana. Esto cambia continuamente. Einstein, que era la persona, como usted lo nombró, como lo nombraste, dice que cuando falleció estaba leyendo un libro de Madame Blavatsky. O sea que era una persona que ya veía que el futuro de la ciencia tenía que ver con la metafísica, ¿no? ¿Y por qué separar la física de la metafísica, no? Y la metafísica es un grupo de charlatán y las físicas son los que manejan la verdad, ¿no? Si la metafísica trata de explicar un aspecto de la realidad nuestra, como es el fenómeno OVNI, como son muchas cosas que ocurren, evidentemente. Y si un científico, su función es explicar la realidad, este fenómeno tiene que ver con la realidad. Yo te voy a decir algo, la metafísica está perdiendo propiedad, porque todo lo que la ciencia, a través de los desarrollos, van desmistificando y los va calificando a través de una ley, lo que era metafísico deja de serlo. Exacto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, la metafísica va a desaparecer, porque la ciencia humana habrá descubierto todas las cosas que la metafísica hoy día está enunciando. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la metafísica y la física? En que la física lo avala una ley, una ecuación matemática que dice tal cosa, si yo suelto hasta la piscera, que cae. Y tengo una ley que lo avala, una ecuación matemática que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no es cierto? ¿Qué decir con esto? Que la fuerza genera, ¿no es cierto?, depende de la masa y de la aceleración de la gravedad. Hay una ley que lo está explicando, ¿no es cierto?, por qué esto se cae y a qué velocidad va a caer. Pero, las metafísicas son enunciados que todavía nuestras leyes, que por ahí vemos los resultados, el Reiki por ejemplo. Yo siempre pongo ejemplo Reiki, yo soy reikista, yo te pongo la mano en tu cabeza y vas a percibir una energía que te vas a sentir bien, vas a percibir un calor, algo que estás sintiendo, pero no tengo una ley que lo avale, no tengo una ley que me diga eso pasa por esto y por esto, pero ¿podemos negar la existencia? No, ¿no es cierto? Está, el hecho está concreto. Hay gente que se ha curado de distintas patologías a través de una sesión de Reiki o de varias sesiones de Reiki, pero no hay una ley que lo va a... o sea, con el tiempo nuestra ciencia avanzará y descubrirá cuál es la ecuación matemática que avala eso que estamos hablando. Porque ya te digo, Dios nos juega a los dados, lo dijo Einstein que sabía de que estaba hablando, ¿no es cierto? Entonces, y por eso vuelvo al principio que te decía que los milagros no existen. Existen cosas que nuestra ciencia aún no ha develado, pero es una cuestión de tiempo. Y eso tiene que ver mucho también, hay muchos intereses que juegan en contra y son los intereses que tienen las pseudo-religiones. Y digo pseudo-religiones, aquellas religiones teóricamente o supuestamente oficiales, donde como es este... se engaña a la gente a través de dogmas y cuestiones y no se permita que la gente pueda avanzar porque es una forma de someterlos, ¿no es cierto? Hay religiones que someten a través de distintos dogmas y creencias y fundamentalmente, y lo más grave, es que lo que les transmiten son cosas que no les sirven para hechos cotidianos. O sea, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué opinas de las religiones? Mirá, todo aquello que a mí no me sirve para aplicarlo en este plano no me interesa. Porque a mí las religiones, ¿no es cierto? Tienen que servirme para poder mejorar yo como es ser. Porque en esencia, para eso vine acá. ¿A qué vine este plano? A que el día que yo tenga que partir me vaya mejor que como vine. O sea, que mi alma haya evolucionado mucho más de lo que traía el nivel de evolución cuando yo encarné, cuando yo irrumpí en este plano. Si yo me tengo que ir mejor que como vine. Si yo no me voy mejor y me estanqué, perdí el tiempo. O sea, la energía, la expectativa que el cosmos puso en mí en ponerme en este plano se dilapidó. Yo no la supe aprovechar. Yo me tengo que ir mejor. Para eso vine acá. Entonces, todo aquello que a mí me permita, por supuesto en un marco de felicidad, la felicidad siempre tiene que estar presente. Porque Dios cuando diseñó al ser humano, lo diseñó para ser feliz. O sea, no tenemos que ser amargado. Y si en algún momento nos amargamos o nos deprimimos, tenemos que trabajar para salir de eso. Porque cuando nosotros nos deprimimos, nos amargamos, cuando vivimos, somos presas de las fuerzas de la oscuridad, que existen. O sea, hay esta gran pulseada de la luz contra la oscuridad. Depende de nosotros de donde nos paramos. Si tenemos una actitud positiva, si somos amorosos y trabajamos para la luz, la oscuridad no existe para nosotros. Pero si nosotros vivimos enroscado, en autocastigarnos o castigarnos de más, la oscuridad se apodera a nuestro ser. A través de los vicios, y eso está en el libro, a través de muchísimas cosas. Por eso tenemos que trabajar para ser felices. Porque si nosotros somos felices, hacemos feliz todo lo que está a nuestro alrededor. Dios está presente en nosotros en cada momento, en cada instante. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor es alegría, todo es felicidad. Nuestro trabajo es el mejor, nuestros amigos son los mejores, nuestra vida, todo está en orden. Tenemos que trabajar para eso. Y cuando somos felices, nuestra alma es feliz también. Y nuestra alma está capitalizando toda esa energía positiva, todo eso bueno que estamos haciendo. Y el día que tengamos que partir de este plano, porque esto es perentorio, ¿no es cierto? Nos vamos a ir mucho mejor que como vivimos. Ese es el gran desafío, el gran secreto, el gran trabajo que la humanidad tiene que hacer. Y que Raúl tiene que hacer y que Mario tiene que hacer. Que todos tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, Raúl, espero que con eso... Hasta acá lo dejamos. Lo dejamos como mensaje. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. No, Mario, sí, buenas tardes. Y bueno, creo que este mensaje va a llegar muy bien. Perdóname la emoción que le puse a la última parte, pero realmente lo siento así. Y creo que es... Bueno, para eso está el libro también, ¿no es cierto? Mostrando distintas facetas. La conclusión es esa, ¿viste? Tenemos que trabajar para ser mejores cada día. Para salir mejor de lo que entramos. Absolutamente. Por eso, ¿qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué somos? Somos almas trabajando para la evolución. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Venimos de otras existencias, ¿no es cierto? ¿Y a dónde vamos? Vamos hacia la luz. Vamos a volver a desencarnar y volveremos a encarnar. Siempre trabajando para llegar acá arriba, acá. Al final del camino, que es la luna a perfección, ¿no? Perfecto. Después, ¿qué sigue? No sé. ¿Qué sigue después de ahí? ¿Para qué nos vamos a copiar? Vamos a oírlo poco a poco. Lógico. Paso a paso. Paso a paso. Gracias, Raúl. Ok, Mario. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias.